La piel de gallina Y mira que nos gustan los equipos de otros continentes Pero es que los partidos como este Francia y Alemania Es que tienen algo muy especial Lemar Dembélé Ahí puede haber una oportunidad La bola va al segundo Toca en la madera, peligro El árbitro interrumpe la jugada por fuera de juego Cross Drassler Tocó el balón pero no ha podido controlarlo Si la chupas adelanta Habría que probarlo, vale Pero el disparo Paco se ha ido muy desviado Por lo menos ha terminado la jugada de ataque Con un tiro a puerta, con muy poca puntería Eso sí Fácil La selección alemana quiere Gómez puede enchufarla Qué seguridad No era fácil Atrapar Ese balón El Chelsea tiene que sacar partido de toda la banda Mbappé no debería fallar Gol, 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 gol 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 Con este gol se adelantaron en el marcador Pero el partido está parejo y puede ocurrir cualquier cosa Es poco que nos gusta Igualdad Juego reñido Alternancia en el marcador Vaya gol Vaya gol Mira, no tengo las estadísticas a mano, Paquito Pero creo que han tirado a puerta Mucho más que el rival En mi opinión Se lo merecía Te doy toda la razón, Manolo Habían tenido ya unas cuantas ocasiones Y al final, pues han cazado una Se adelanta Francia Veamos si puede ampliar el marcador o no A fin Otro pase perfecto, Iván El pase no le sale como esperaba Müller No ha sabido trenzar la jugada de ataque Hay que trabajar más esa conexión de pase Francia sube la pelota y gana metros Mbappé Estaba casi casi en cuenca cuando chutó No sé si será la mejor opción, Paco Pero ese tiro no se ha acercado ni a la portería Podría haber pensado en algo distinto, la verdad Porque no ha puesto al portero en ningún apuro A fin Dembélé Lemar 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 Gracias. Gracias. El gesto técnico era muy bueno, pero le ha faltado dirección, Manolo. ¡Chimic! ¡Qué bien se anticipó y recuperó la pelota! ¡Mbappé! ¡El portero está atento y despejado con los puños! ¡Nos vamos al descanso con 1-0 en el electrónico! ¡Comienza la segunda parte! ¡Juega Alemania! ¡Falla el pase y lo recupera el rival! ¡Vaya jugada! ¡Podría ser peligrosa! ¡Kroos! ¡Balón para Alemania que sacará de banda! ¡Drasler! ¡Pierde el balón y tiene la oportunidad de atacar! ¡Se lo está poniendo complicado! ¡Mbappé! ¡Balón al área! ¡A ver a quién le llega! ¡Uf! ¡Ese despeje no ha sido nada bueno! ¡Si hubiera marcado creo que habría sido definitivo Paco! ¡Desde luego lo tendrían mucho más fácil con dos goles de ventaja! ¡Intercepta el pase! ¡Golpea la pelota! ¡Y hoy hay un portero! ¡Madre mía! ¡Cómo lo ha demostrado! ¡Han pitado el córner! ¡Córner bien sacado! ¡Una pena que la jugada se haya quedado en nada! ¡Pugbapp entra al área! ¡Tenían una ocasión de oro! ¡Pero el portero ha hecho gala de sus increíbles reflejos! ¡Es que apenas tenía tiempo para reaccionar! ¡No sé ni cómo lo ha hecho! ¡El cuero llega al área! ¡Paco, este partido tiene un ritmo impresionante! ¡Qué máquina los jugadores! ¡No te lo parece! ¡Es que de verdad me canso solo de verlo! ¡Sí, Manolo! ¡El partido está precioso! ¡Hay ocasiones para los dos! ¡Despliegue físico! ¡Es que lo tiene todo! ¡Cross! ¡Jumes! ¡Buen pase filtro! ¡Buena bola para Brasler! ¡Ay, mi madre niño! ¡Te has pasado por un poquito! ¡A ver este cambio el técnico está buscando un revulsivo! ¡Esa es la intención de su técnico! ¡Tal vez este sea un punto de inflexión en el partido! ¡Correcto! ¡Antonio Ruiz! ¡Si quieres cualquier otra cosa, queda abierto el micrófono! ¡Ha visto bien a su compañero! ¡El centro va para Griezmann! ¡Han sido contundentes y han sacado a córner! ¡Pero ahora, cuidado que hay que defenderlo! ¡Saca el córner! ¡Un golpe! ¡El saque de... ¡Borón! ¡No te impide que la pelota entre! ¡Ojo que hay opciones de contraataque! ¡Mbappé! ¡Mbappé! ¡La caseta! ¡Qué gran centro para Griezmann! ¡Despeja del centro! ¡Muller! ¡Veo todo a favor para que se monte el contraataque! ¡Cross! ¡Atención, que su posición empieza a ser peligrosa! ¡Ha conseguido tocar el balón, pero no apoderarse de él! ¡Posesión para Griezmann! ¡Mbappé! ¡La caseta! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol! ¡Gol, gol, 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 gol La bola vuelve a rodar y la ventaja ya es importante Dos goles a cero Combina con Ozil 20 minutos más y llegamos al 90 del partido Paco Falla por completo en el pase Peligro, peligro Balón al área El centro sale de la zona de peligro Dembélé El guardameta ha tenido todo el tiempo del mundo Y así no se le puede sorprender Me gusta ese balón en profundidad La cassette Ojito que le cortan el pase y pueden contragolpear Dressler Que bien se anticipó y recuperó la pelota Ozil El balón queda suelto Tras esa entrada Mbappé Allá va con ganas de comerse al rival Esa la suele meter Griezmann Gol, 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 gol El francés se salió con la suya Barca Antoine Griezmann ¡Qué pedazo de volea! No se ven muchos de estos goles Son remates muy difíciles Aquí podemos contemplar el gol desde otra perspectiva El partido cada vez está más desequilibrado Entramos en los últimos 10 minutos de partido Guatén ¡Qué balón ha metido arriba! Saque de portería Salió por la línea de fondo Dos cambios por el precio de uno El entrenador no se anda con tontería Y cambia de golpe a dos hombres Pues sí, yo pensaba que solo iba a entrar uno Pero queda claro que estaba errado Señores, acaban de oír la incidencia que acaba de ocurrir ¡Qué gran centro para... Excelente intervención Este tío tiene puños de Mazinger ¡Azil! ¡Azil avanza con talento, ingenio y calidad! Muy bien, ha conseguido despejar ¡Qué oportuno! Le devuelve el pase ¡Chimic! El árbitro ha decidido añadir ¡Tres minutos! Sí, sí, efectivamente, Manolo ¡Qué buena vista tienes! Eso es lo que ha señalado el cuarto árbitro ¡Chimic! ¡El pase es interceptado! ¡Dembele! ¡Atención, que casi marca! Se ha marchado, pero es por cuestión de centímetros Y el árbitro señala el final Solo puedo decir Paco que ha sido un partido maravilloso Este enfrentamiento sigue siendo uno de los más disputados en el calendario de ambos equipos Los dos han mostrado una gran...